¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos a las amargas noticias para Telelu Campos, que podría ver como su sueño de esa presentadora que ha durado apenas unas semanas, podría esfumarse en unos días, en unas horas podría decirse, ¿no? Y es que Pasión de Gavilanes, como sabéis, se estrena este lunes en las tardes de Mediaset y si funciona ese cambio sería permanente. Algo que podría ser bastante fácil de ocurrir, ¿no? Telelu Campos ya sabéis que no quería volver a Sálame, lo ha vuelto previo cheque, con un importante caché, me han contado, y que digamos que estaba contenta, era como que se siente victoriosa y ganadora, ¿no? Tanto meterse con la familia Flores parecía que le estaba funcionando bien, y resulta que el karma, que siempre digo que yo creo mucho en el karma, ha hecho esta jugada de que Sálame y Monti ha sido un fracaso y ahora, a la mínima de cambio, la quieren quitar por una novela mexicana. Da mucha risa, si lo pensamos en el fondo, da mucha risa, ¿no? Pero como os digo, el hacer tanto daño, el hablar tan gratuitamente de Rocío Flores, de Olga Moreno, de Antonio David, tiene que tener un precio. Y, oye, si la vida le paga con el mismo precio que está recibiendo María Teresa Campos, que nunca más pudo volver a ser presentadora, pues imaginaos, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de este cambio de una novela mexicana de las tardes de Telecinco? Yo creo que todo lo que sea quitar Sálame de la parrilla, ya hace que ganemos todos. Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!